La película Judy se trata sobre los últimos años y la decadencia de la vida de Judy Garland, una actriz estadounidense, muestra que la decadencia es causada por el consumo de sustancias y de licor principalmente. Bueno, desde la psiquiatría hay varios puntos que uno puede apreciar en la película. Primero, que los traumas que uno sufre durante la niñez pueden facilitar de cierta manera que uno tenga respuestas patológicas a estímulos nocivos en la vida adulta. Segundo, que la puerta de entrada al consumo de sustancias se abre rápidamente a través del licor o incluso de medicamentos que no están prescritos, sino que se utilizan de manera automedicada o medicada o prescrita por otros que no tienen el conocimiento y que pueden desencadenar patologías como las adicciones. Y tercero, que usualmente las adicciones no cursan solas, sino que se empiezan a acompañar de otros problemas psiquiátricos, alteraciones del movimiento, alteraciones en el estado de ánimo, formas patológicas de entablar las relaciones con otras personas y que estas otras cosas que sean alrededor de la adicción terminan siendo nocivas y problemáticas para el desarrollo del individuo. Bueno, las recomendaciones alrededor del consumo de sustancias y las adicciones se pueden dar como en dos categorías, las que se relacionan con la prevención y las que se relacionan con la búsqueda del tratamiento. En relación a la prevención del consumo de sustancias, la principal es no normalizar el consumo de las sustancias. Estamos muy acostumbrados a que en la mayoría de reuniones sociales o eventos importantes, incluso familiares, hay consumo de alcohol como si fuera parte de la rutina. La primera pauta que podríamos utilizar para prevenir el consumo es entender que esto no es normal y que el consumo de sustancias no es necesario en ningún entorno para disfrutar. Y con respecto al tratamiento, la idea es que se haga una búsqueda temprana de ayuda o de tratamiento. Entender que las adicciones son una enfermedad que requieren tratamiento y que responden al tratamiento. Entonces, en ese contexto es completamente válido buscar la ayuda de un especialista. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación San Vicente Fundación